¡Suscríbete al canal! El babús, babús casa, la abuelica de YouTube. Bueno, vamos a esperar que vayáis llegando, si es que va llegando alguien, que no lo sé, es que no lo sé, la gente no me quiere ya. Vamos a ver, a ver, espérate porque estoy buscándome, a ver, el delay que tengo es enorme y no veo nada, nada, cero, cero, terrorífico, terrorífico. A ver, voy a refrescar porque si no es que no sé nada, veo todavía el inicio del streaming y no veo lo que tengo que ver. ¡Oh, qué fatal de la muerte, de verdad! Impresionante. ¡Oh, qué cosas que en el aire parecen bolsas! ¡Ay, qué sueño que tengo! ¡Uy, Dios mío! Voy a tomarme algo. ¡Ve, ca, cubata! No, va a ser que no. ¡Ve, ca, cubata! Gracias. 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 ¿Que la Atkinson, la Pirates, ya vale 181? ¡Hostia puta! Pues como Roberto yo sé que la quería comprar y él ya la tenía a 136 euros. Escucharme, es un puñetero perfumón. ¡Pirates es un puñetero perfumón! ¡Lo es! ¡Hostia, a 181 se les ha ido un poco la cabeza, eh! ¡Hostia, a 181 se les ha ido un poco la cabeza! La mía me costó más barata. ¿De lo que estamos hablando? ¡Qué fuerte! ¿Cómo se pasan? Ayer, ¿cuándo fue en el directo de ayer o antes de ayer? Estuvimos mirándola y valía 100... No, fue con Roberto. Estuvo Roberto. Espero que la haya enganchado porque si no le va a costar a 181 euros. Es que, es que claro, por lo menos él sabía que sí que le iba a comprar, pero a 181 pavos, colega... A ver, yo chequearía muy bien ya redes para ver si está más barata. Si está más barata ya tendría que ir a otro sitio a buscar. Pues 181 euros por una Atkinson se me pone un poco bastante cuesta arriba, ¿vale? Pero, bueno... Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Está un poco complicada, ¿eh? A 181, lo que pasa es que no, no, no. Por una Atkinson yo no pago 181 euros. No. Noop. Hay que buscarla más barata. Más barática, más barática. Bueno, a ver si va llegando gente y ya también empiezo con la sección noticias porque ahora mismo habemos 10 personas. O sea, menos gente que en un directo de Twitch. Menos gente que en un directo de Twitch. Así que esperemos que sea algo esporádico por si no va a ser la hostia. Vale. Pues aquí dejo esta página de noticias abierta porque seguramente me va a hacer falta. Y ahora me voy a mirar... Ah, bueno, esperaros porque tengo que coger y subir el volumen de aquí. Y esto lo voy a cerrar para que nadie del coño hace y no suene. Y yo creo que ya estaría todo súper bueno. Sonia que quiere hacer su entrada triunfal. Y... Ana, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias, codorriz. Muchas gracias. Gracias. Hola, Nancy. Buenas tardes. No me dejaba entrar Javier. No sé qué pasa. Pues no tengo ni idea. Vamos a ver. El... No sé. No sé. No sé, Nancy. Ja mía. Saluda hablando, hijo. Pues no lo sé. No lo sé. No tengo ni idea. La verdad es que estoy notando el tráfico un poco raro. Estoy notando el tráfico raro, raro, raro. Porque lo raro es empezar con tan poquita gente. Que normalmente siempre hay un huevo de gente aquí esperando. Pero... Normal. Porque siempre llego tarde. Pero vamos, que... Que lo suyo era que la cosa hubiese estado un poco más... Es que llevamos siete minutos de directo. Ya han enchufado. Y... Y no sé de movimiento para arriba. Entonces, no sé. Igual me trae cuenta ahí. Me parlo a otro sitio. No sé. Ya pero no sabes qué es lo que hago. Claro. Ana, un abrazote. Un abrazote. Bueno, hay noticias de perfumería y empiezo por las más ligeras, por así decirlo. Y es de House of Oat, que lanza tres perfumes. Tenemos Gambling, que este tiene... Como siempre suelen dar bastantes notas esta empresa, esta casa... Y voy a quitarme el reloj, por si no, no estoy cómodo. Lleva moléculas de adrenalina. Eso pone en la salida. Bergamota, café, pimienta de Sichuan y whisky. Con un corazón de ciprés, resina de lemí, gálvano y lentisco. Pasando a un fondo de hambreta, amiris, benjui, cedro, madera de gallac, almizcle y beti pearl. Esto con respecto a este Gambling juego. Y ahora vamos a Wabi Sabi. Wabi Sabi tiene estas nodicas tan graciosas que empiezan por la bergamota, la hoja de la lima, la pera, la pimienta rosa y el wasabi. Y luego después nos pasamos al corazón con... ¿Eso se llama wasabi? Resina de lemí, geranio, jazmín, jazmín sambac, rosa turca e ilan-ilán. El fondo es de canela, almizcle y vainilla. Esto no sé yo, no lo tengo muy claro. El Wabi Sabi, como ponen aquí, que se llama así literalmente Wabi Sabi. Wasabi en toda la vida. Pero no sé, las notas no me convencen absolutamente nada. Y la canela en el fondo menos todavía. No, me chirría, me chirría. El wasabi me chirría a mí. Bueno, luego tenemos Bam Bam Pop. Y Bam Bam Pop tiene bergamota, coco, durazno, melocotón. En el corazón tiene... Eso es la salida. En el corazón tiene jazmín y patchouli. Y luego, en el fondo, encontramos azúcar moreno, almizcle y amber. Así que eso es lo que hay por ahí. Bueno, sí, también lleva madera, ¿vale? Vale, pues se acabó con respecto a esta tanda de noticias. Y ahora voy a la tanda de noticias que me ha pasado Andresico. Miguel Ferreira, muchísimas buenas noches. Jauma, bonanit. ¿Qué tal, guabetones? Y guabetona, ¿eh? Sí que lo han dicho, ¿no? Irana, hombre. A ver, iba a preguntar cuánto llevan, pero dijo Javier que 7 minutos. Entonces no se me hizo tarde. No, ahora mismo llevamos exactamente 10 minutos, 10 segundos. Eso es lo que llevamos de directo, con 23 personigas maravillosas y fantásticas, a las cuales les digo que os suscribáis, le deis al like, que es gratis, que no cuesta un céntimo, ¿eh? Me cuento un meso gratis. Y pues luego ya viene la parte de pago, que son los super thanks, los super chats y los super stickers estos que pone YouTube al servicio del YouTuber para que deis propinas al cepillo. Bueno, uy, que me atraganto. Me traigo el pollo. A ver, eso con respecto a la sección noticias. Y ahora vamos con el plato fuerte, la parte dura de la noticia, que viene dado por los señores de Guerlain, que lanzan dos perfumes. En este caso son dos Frankensteins. Y es que nos meten un Abit Rouge Privé Guerlain de hombre. Evidentemente, el Abit Rouge es de Guerlain de hombre de toda la vida. Y Louis Vuitton de por medio. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos una salida de bergamota con jengibre, un corazón de azar e iris. Y luego tenemos cuero, patchouli y vainilla en el fondo. Nota de prensa, abro comillas. Una leyenda que trasciende generaciones. Una verdadera afirmación de audacia y elegancia. Como victoriosos maestros bodegueros, los perfumistas de Guerlain crean una nueva mezcla a partir de la reserva secreta de los perfumistas para sublimar la elegancia de Abit Rouge. Más distinguido que nunca. Una reinterpretación magistral del mito. Una añada excepcional con acentos de alcohol. En el mayor de los secretos, las facetas de la vainilla son almibaradas gracias a un acorde del que solo Guerlain tiene el secreto. Pues más vale que lo digas cuando lo pases a la gente de... Ya me entiendes, Guerlain. Las notas no pueden ser secretas. Tienes que pasarlas todas. Estás obligado a hacerlo. Lo tienes que pasar todo. Tiene que ser verificado. Chaval, esto no es cierto. En fin, pues estos señores que hacen cosas secretas para la normativa europea que no se lo creen ni ellos más les vale por la cuenta que les trae porque les puede caer en la denuncia del siglo pues nos presentan esta cosa de Guerlain que es una añada magistral excepcional con acentos de alcohol. No puedo decir nada más. Seguramente será una porquería y cargada de iris. Tal cual se ha encargado otra vez de nuevo el clásico como hace Louis Vuitton casi siempre. Por desgracia. Bien, bueno. Vamos a ver qué es lo que nos dicen ahora con respecto al siguiente que también evidentemente viene de la mano de los señores de Guerlain y es que tenemos el nuevo L'Homme Ideal Platin Privé Guerlain. Así que L'Homme Ideal Platin Privé pues tiene las siguientes notas. Esencia de pomelo, bergamota en la salida. Nos meten en el corazón almendra, verde y neroli y luego nos meten en la base almizcles y vetiver. Prácticamente como si hubiesen mantenido la fórmula inicial tranquila porque esto está en la inicial, si mal no recuerdo. Como acordes además de fundamentales, me parece. Botella negra para esta para esta Ideal Platinum o Platine y la otra, la Avis Rouge todo rojo, súper rojo concentrado me parece la botella de edición especial de Chanel que lanzó hace como unos dos años me parece o algo así para la número 5 edición limitada vídeo de Bacarat bueno abro comillas ay Dios mío que nos vamos a encontrar si irán a Marruecos a dónde se van a ir ahora estos son fabulosos este concentrado de ideales es como el hombre de hoy moderno y singular yo no conozco ningún hombre de hoy moderno ni singular son siempre los mismos cánones el mismo rollo cada día estamos todos más tontos o sea que esto es mentira sigo con más clasís clasismos clasicismos clasistas como virtuosos maestros bodegueros nos vuelven a repetir el mismo rollo ojo cuidado nos repiten el mismo rollo o sea no se han calentado la cabeza han cogido lo de uno y lo plantifican en el otro porque es lo mismo para el hombre ideal como virtuosos maestros bodegueros los perfumistas de Guerlain han creado una nueva mezcla para realzar la irresistible singularidad y cambian ahora y ponen el perfume del hombre ideal o sea es que esto es muy fuerte del hombre ideal una curvy excepcional con acentos de bebidas espirituosas ay de verdad que mierda la emblemática almendra del hombre ideal es deliciosa gracias a un acorde cuyo secreto solo lo conoce la casa Guerlain vale virus tos a freír espárragos paso que cancera como si el que incluyera un ingrediente secreto a mi me diera tranquilidad para aplicármelo en mi puñetera piel sabes o sea esto a ver estamos hablando de un producto cosmético que te vas a atizar en tu jodida piel yo no sé el ingrediente secreto en que puta concentración está y si a mi me va a afectar la piel vale y esto me toca especialmente los cojones directamente me toca los cojones en la perfumería y en la cosmética global no pueden haber ingredientes secretos porque estás jugando con la vida y la salud de las personas he dicho caso cerrado se ha acabado a otra cosa mariflowa en fin muy buenas chef que tal que tal que tal muy buenas noches chef dice lo ideal no dura mucho bueno a ver la fracancia no estaba está bien está bien mola vale yo no bien bueno señoras y señores míos de verdad de corazón toca lo que toca que lo tenía que haber hecho al principio lo que pasa es que estaba haciendo tiempo para si entraba un poquito más de gente evidentemente y pues muchísimas gracias a Ángel Martínez Yepes Artevio Rosas a Fernando Madera a Jorge Alonso a Fozzi a Alen Sarmiento Patricia Calderón y Sota Roberto Bebe y Gemino Overseas muchísimas gracias a todos vosotros por formar parte de la familia Patreon durante ya tantos años muchísimas gracias de corazón y ahora voy a empezar con lo con lo que no me sé ahora voy a empezar con lo que no me sé muchísimas gracias también a todos los miembros del canal 21 ya empezando por Sorenrak por Don Cacahuate por Zipo Ton por Clemente Martín por Wendigo por Argento Metal por Tango Ruffe por Maximiliano Clemente por Cecilia Zas por Rubén González por Sam Art por Francisco Javier Da Silva por Santi Hernández por Narno Sarria por James Stewart ole aquí a ver te voy a tomar un poco de aire por Dios que son unos cuantos que sigan y que sigan Luis Trebo Nelson Lepe Germán Marcelo Yanequini el Negri y Miquel Ferreira a todos vosotros muchísimas gracias chiquitines chiquitinas chiquitinos y todas estas cosas que se dicen tan absurdas vamos a lo que vamos y es a dar las gracias de verdad con esto muchas gracias hombre y aprovecho y le doy al drinking es decir al Red Bull ay gracias gracias chiquitines míos ay que aprovecho y bebo aprovecho y bebo bueno esto ya lo voy a cerrar voy a ir quitando cositas porque si no la pantalla la tengo saturada con un montonazo de cosas de información y ya es demasiado vale esto ya lo puedo cerrar con la sección noticias y solamente me voy a quedar con una que los cabroncetes me hacen publicaciones de última hora entonces como meten publicación de última hora y no me cío un pelamen me los voy a dejar abiertos a ellos mismamente porque si no va a ser imposible Javier que tanto vale comprar la capotilla de nenuco de vidrio pregunto porque en un directo anterior mencionaste que era mejor pero pregunto porque la de vidrio en México sale como en 40 euros ostras aquí no sé el precio que tiene pero no vale 40 euros pero claro vosotros tenéis los impuestos y todo el rollo a ver la nenuco de vidrio es que es más potente nenuco de vidrio tú te la echas y te aguanta un montón de horas vale la que está en botella de plástico te dura muy poquito se queda se queda porque se queda se queda muy pegadita a la piel y con eso va fenomenal pues durante tres horicas como mucho como mucho lo que pasa que bueno en la ropa te aguanta pero la de vidrio no la de vidrio yo me la he hecho y a mí me aguanta muy bien seis horas perfectamente sin necesidad de reaplicar esa es la diferencia básica las de vidrio son más concentradas normalmente no se me han cambiado la formulación tengo que probar tengo que probar la bueno no si es que la mía la mía está ahí tengo que probar alguna que haya salido nueva a ver si compro porque todavía me queda no he comprado de vidrio todavía desde hace algún tiempo pero vamos que las que compro siempre siempre son las de plástico pero se valen baratísimas bueno entre comillos lo de barato porque barato ya ahora ya no hay nada pero las de vidrio lo que tiene es que está más subida la concentración aparte está más subido también yo creo que un poco más en nerolí y huele de otra manera vale sí que tiene el toque nenuco porque tiene el toque nenuco pero es más potente muchísimo más potente mucho más potente lo que pasa que aquí nenuco vidrio no sé lo que vale la botella de nenuco de vidrio vale han cambiado han cambiado la botella el diseño sí han cambiado el diseño clásico ¿no? fragancia original fresca pero han cambiado el diseño no sé si será una edición especial y ahora han puesto una rana han cambiado al niño y a la mamá a ver 200 mililitros en vidrio es que no puede ser no me cuadra a mí que cueste 5 euros en vidrio para nada no me cuadra vamos a ver la de plástico la de plástico es muy barata como 10 euros presentación de 150 o 200 mililitros correcto yo en casa siempre tengo la de 150 o 200 vale normalmente la de 200 en verano siempre porque es para todos los días es venga vamos venga vamos ahí a tope la de vidrio no la de vidrio no necesitas estar reaplicándote tanto pero son buenísimas las dos a mí me encanta o sea y además un tío que huele a nenuco vamos las mujeres se derriten a sus pasos a sus pies pues se acuerdan de cuando eran mamitas y tantas cosas o abuelicas y dices ay que bien hueles querido que hueles a limpio hueles a a bebé vente conmigo que te lo voy a comer tú y se van contigo pero sí aquí es que estoy viendo que es que hay distintos formatos y hay uno que lleva una rana y cuestan entre 10 12 euros hay a 7 euros a 9 es que juegan mucho los precios de los supermercados aquí a ver 200 mililitros de vidrio salen aquí en España a ver pero esto que página web es porque yo no sé perfumería la que a en laguna a ver son donde sirven a mí ponle que cueste 6 euros de media es que no tengo ningún sitio a ver en el corte inglés a 7 euros 7 euros lo que no sé son los mililitros que me van a poner son 7 euros en el corte inglés y además el formato de siempre la madre que va a darle el pesico al crío con la fotografía 7 euros 200 mililitros 7 euros en vidrio ¿vale? esa es ph neutro bla 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 y sí que efectivamente hay una edición que lleva una ranica ¿vale? pero la que te tienes que comprar yo entiendo que es la de la mamá que le va a dar el beso al niño al bebé y vale esta aquí en España vale 7 euros esa es la que yo recomendaría para buscar duración y más potencia ¿vale? pero eso es de refresco pero es que es un gustazo yo en verano la uso todos los días te tengo que ser muy franco si no tengo es que si no uso eso uso algo que lleve super limón ¿vale? limonaco bergamota y petigrén ¿vale? pero la en la nenuco lo que pasa que claro Miguel yo no te puedo decir gástate 40 euros porque es que aquí cuesta 7 o sea es que no quiero quedar aquí yo como un friki oh cómpratela cómpratela porque son 40 pavos tío es que es una pasta es que no te voy a decir cómprate 40 euros de nenuco porque igual me la puedes tirar a la cabeza y más no sé si tienes la posibilidad de poder probarla antes que eso sería lo ideal tío que se pudiera probar antes es que yo decirte cómprate una nenuco sabiendo que aquí en España vale 7 euros pues me hace pupa a mí me a mí me duele decirte tío gástate esto va a ser que no Marcelo muy buenas muy buenas muy buenas disfrutando de la canso o de toilette intense Lauren muy buenas buenas noches bienvenida viva Chile y sus cerezas maravillosas que ricas por favor cada vez que me entra alguien de Chile no estoy acordándome nada que las puñeteras cerezas ay que buenas Merenin muchas gracias por ese super chat hombre que tal che que tarde no se queda queda el vídeo conoces sobre los perfumes de Kilian claro tengo perfumes de Kilian reseñados en el canal que me podría decir de ellos si es que los conocieras pues claro que los conozco pásate pon Kilian en el canal y te salen unos cuantos que ya he reseñado unos cuantos Kilian o sea que no se si habrán 3 o 4 Kilian reseñados quedan por llegar Kilian creo que si de todas formas es que Kilian siempre a ver esto lo he contado varias veces Kilian fue de los primeros que yo empecé a reseñar porque a mi Kilian antes me quería mucho mucho y me mandaba cosas al principio de los tiempos que no me conocía ni el Tato ni nada pero me lo mandaba como cliente porque como lo compraba el Kilian me mandaba cosas pero ya el amor se nos perdió y ya no me manda nada pero es que me mandaba es que era muy fuerte Stilauder porque Stilauder me mandaba cosas sin yo pedirle nada o sea yo flipaba yo decía que guay y me mandaba me quedaba todo loco es verdad es verdad pero no ya no me hace estas cosas entonces estoy enfadado con Kilian pero bueno ahí estamos muchísimas gracias Borica y que es lo que toca pues aparte de deciros que le deis al like que vamos a ver si remontamos el directo y lo ponemos allá hasta arriba en Youtube le vamos a dar las gracias a Marilyn con este maravilloso aplauso que es el segundo estos son los buenos vamos estoy probando una nueva bebida energética no voy a sacarla para que no se vea la marca cuesta barata cuesta 78 céntimos o algo así y lleva y lleva ¿cuántos mililitros? 200 200 es parecida a la que tomo normalmente de Monster digo voy la he visto digo voy a probarla porque la verdad es que la Monster está ya carísima y no hay quien la compre vale a 1,60 en el supermercado cada lata antes la oferta me parece si mal no recuerdo que ponía llévate 4 y ahorras y te llevas 4 y te sale a 5 euros y ahora creo que te llevas 4 y te sale a 6 con la etiqueta oficial de que 6 es más barato algo así y he dicho a probar otra cosa lo que pasa que esta lleva azúcar y si se nota el azúcar y eso se nota un montón estoy acostumbrado a no tomar mucho azúcar por decir que ninguno y las bebidas en el té en el café yo no le pongo azúcar nunca y ahora estoy empalagao estoy empalagao hará efecto pues no lo sé normalmente los tomo siempre antes del entreno o sea que por eso digo que no sé no me termina de convencer esto pero es barata es barata mira lo que te digo hay que ahorrar que la cosa no está para retirar no está para la dispendios hombre así que y que hace ostras que tengo aquí un vídeo abierto y todo voy a cerrar esto a ver así que esto por aquí vale esto lo minimizo estoy un poco perdido ahora mismo vale a ver ya está os leo os leo por mi también me encantan las que las de limón sobre todo una que se llama limonchelo del ganso que creo que es marca española sí está hecho aquí en España no sé qué empresa es la que lo hace ahora mismo ni me acuerdo yo no las he reseñado porque a mí las del ganso no me llaman la atención pero no las he reseñado tampoco porque sé que las voy a sacar no voy a tener apenas visualizaciones van a ser flojitas y no me va a merecer la pena entonces prefiero coger y y zanjar el tema de las ganso y nunca las he sacado nunca no he hecho ninguna reseña porque además no me gustan si me gustase alguna a lo mejor lo hubiese tirado pero es que volvemos a las mismas comprar por comprar y comprar yo no voy a gastar ese producto no voy a gastarlo podría hacer alguna reseña fantasma vale pero no lo voy a comprar así que hago una review una crítica del perfume sin tenerlo que tampoco hace falta para hacer una review tener porque yo los pruebo en la perfumería todos y y ya está y así nos desquitamos pero hacer una review comprando no porque no me terminan de convencer esta concretamente yo no la conozco esta es la del limonchelo yo no la conozco y si Miguel ponte a buscar busca si tienes la posibilidad de probarla antes de comprar vale porque lo que me sentaría muy mal es que te gastases tanto dinero para un producto evidentemente que de ponerlo aquí a ponerlo allá los precios tienen que cambiar sí o sí por narices y que te gastes machote 40 pavos en una nenuco que cuesta 7 euros pues a mí me fastidia así del tirón te lo digo muchas gracias Germán gracias por tu like otros tiempos parece que las casas perfumeras regalaban a los youtubers no lo sé que hacían los youtubers los otros youtubers porque es que además no es que a ver no 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 esto hay que explicarlo yo no estaba yo no hacía cuando a ver yo estoy ya muchísimos años que compro perfumería y a Kilian ya le compraba desde hace un montón de tiempo entonces qué pasa que a mí me mandaba cosas como cliente pero no como youtuber el caso es que cuando empecé a hacer vídeos como youtuber dejó de mandarme productos a pesar de que yo le he seguido comprando ojo a lo que estoy diciendo que esto es heavy metal a pesar de que yo le he seguido comprando me cortó el grifo y cuando era cliente sin youtube me mandaba cosas tenía detalles y me mandaban cosas desde la central o desde donde fuera que lo manden pero a mí me llegaban me llegaban desde Francia concretamente me llegaban desde Francia lo que me mandaban me llegaba desde Francia todo y lo mismo que si me pongo a comprar algo online o lo que sea en su página web me llega desde Francia ¿vale? pero a mí antes me mandaba y ahora ya no me manda ni esto y lo último que compré fue la fue la ese no me acuerdo ya el nombre se me va el nombre pero le he comprado cosas y a mí no me ha mandado nada si te puede mandar unas muestrecicas y tal pero nada olvidamos o sea no me manda nada antes me llegaban cosas sin necesidad de pedirle nada y ahora ya no me llega nada me mandaba hasta incluso unos pedazos de muestras que yo flipaba a los lanzamientos iniciales o sea antes de lanzar nada a mí me llegaban pedazos de viales que te mueres pero pedazos de viales sin pedir nada y es que lo mandaba porque efectivamente sabían que clientes potenciales y que estás ahí pues te miman y te mandan cosicas antes del lanzamiento y a mí me lo mandaban fue abrir el canal de youtube y hasta luego baricarme se acabó lo que se daba que me queje un rayo me parta ahora mismo si estoy mintiendo pero esto lo hacía Kilian yo no sé ahora ya si lo hace a la gente o lo deja de hacer a mí me mandaba pero bueno así está la cosa las energéticas de Red Bull sacó ediciones limitadas con buenos sabores ni eran empalagosos pues no tengo ni idea no lo sé yo es que no soy un vamos que no estoy a full con el tema de los de los a ver dame un segundito que quiero hacer una cosa antes de que no soy seguidor de las bebidas energéticas solamente he empezado a tomar bebida energética a partir de que he empezado en el gimnasio a tomármelo súper en serio entonces ¿qué pasa? que lo tomo como pre-entreno ahora que estoy súper apagado a estas horas a estas horas ya si o me tomo un café o la bebida energética ¿vale? normalmente es café pero es que no me apetece tomarme un café a estas horas no me apetece nada me apetecía algo más fresco y entonces por eso he tirado de esa bebida pero a mí no me hacen gracia no soy no soy un amante de la bebida energética algunas cuando te pasas tomando te das incluso taquicardia no, no me terminas de convencer no me hacen nada de gracia no no, 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 no para nada para nada pues nada muchas gracias Anika buenas noches el ganso dice la caja hecha en pay de productos y diseño claro yo tengo la bravo mi sí intensa de sándalo Miguel tal vez con tu público latino al menos mexicano te podría ir bien con la del ganso la estrella una cadena departamental a buen precio y las están promocionando aunque sea en revisión fantasma no lo sé es que sabes lo que pasa que me la estoy si hago eso me la juego también mucho porque es una línea que no me gusta y al final va a salir algo que a alguien le va a sentar mal y la vamos a liar para el parda entonces a ver qué voy a ganar si reseño una línea que no me gusta más hate es que no tengo ganas de hate es que no me apetece en absoluto yo estoy últimamente súper tranquilo y no tengo ganas de hate ni de hot ni de nada o sea tengo ganas de que me dejen vivir tranquilo y en paz y estoy feliz como me va o sea no estoy por esto no estoy en eso no estoy en eso no para nada no me da la ganada o sea si tengo que hacer una crítica potente en plan heavy la hago pero no me apetece precisamente además si te das cuenta de productos y diseño hay muy poco muy poco reseñado muy poco reseñado de esa firma o sea de lo que es el grupo yo creo que casi no hay nada vamos a verlo es que de verdad creo que casi no hay nada casi no hay nada casi no hay nada a ver si se me abre y lo hablamos a ver de Toast está la Toast Baby que es la única que me gusta reseñé una que tiene forma de oso que olía a terrorífica y yo creo que no hay nada más reseñado de scalpers no hay nada reseñado hay comentarios en creo que no hay nada reseñado a ver que a mí que son muchos vídeos ya de scalpers que esto lo fabrican ellos creo que no hay nada y yo no tengo ni una puñetera botella de ellos de scalpers no hay nada además huele a puch totalmente de halloween están las halloween de hombre a ver perfumes de halloween están las halloween de hombre en en el canal y solo hay una me parece y es con vial que es la halloween man que huele rica huele bien no no es una fragancia y no está nada mal no está nada mal más a ver y ya lo demás estoy viendo que es distribución porque distribuyen Versace Nightology Moschino Missoni Julia Hatzagan Gutal Stark y ya está todo lo demás lo fabrican ellos es decir el ganso halloween toast y scalpers vale lo demás es licencia es distribución ellos hacen la distribución pero no la fabricación entonces yo fijaros lo que tengo reseñado de esta firma es que no tengo nada si me dejo lo que es la distribución de las porque de las otras sí de la Juliet del Missoni Moschino hay reseñas de eso sí que hay reseñas pero de las firmas que ellos manipulan yo no tengo nada nada a ver cosmética jajaba yo no sé ni qué es esto no ves a ver todas a ver tiene distribución y todas esto qué es no pero los perfumes son los perfumes y los perfumes tienen distribución y luego tienen la fabricación propia scalper toast halloween y el ganso y yo de estas tengo de toast dos perfumes reseñados que además creo que en el canal solamente hay uno que será la toast baby si no lo he quitado que no lo sé que ese vídeo tenía más años que el sol pero estaba en el canal anterior la halloween que además también estaba si mal no recuerdo en el canal anterior que ni siquiera es un vídeo que estaba en este canal de aquí en el nuevo y ya de los demás no tengo nada es que yo de esta gente no reseño prácticamente nada no me gusta la perfumería que hace a ver qué hago qué hago con PID aparte estoy muy enfadado con lo que han hecho con Adolfo Domínguez lo de Adolfo Domínguez no tiene nombre entonces es algo que yo de verdad lo digo en serio me duele profundamente el tema Adolfo Domínguez miento Jesús del Pozo Jesús del Pozo el tema Jesús del Pozo me duele mucho entonces no no entro en consideraciones con esta empresa ni con esta firma porque yo a mí la firma de Jesús del Pozo me ha gustado siempre un montón en casa las chicas de casa tenían bueno mi madre tiene algo todavía las cosas se ponen viejas claro evidentemente y tenían cositas y ver como una empresa que estaba muy top dentro de la moda española y la perfumería se ha ido al traste de esta manera yo de verdad por mala gestión o por malo de lo que sea sea el culpable quien sea no estoy echando la culpa a nadie a mí me duele entonces no quiero prestarle más atención de la que tenga yo me encantaría que sacaran ya que tienen o son propietarios de Jesús del Pozo pues que ahora ya no se llama ni tan siquiera Jesús del Pozo ahora es del Pozo ya no se llama ni Jesús ahora es del Pozo pues sacasen Jesús del Pozo Cuásar y sacasen pues los grandes perfumacos que había en Duende Duende Elixir vale y esto no va a pasar con lo cual es una firma que está ahí y yo no le hago mucho caso pero es porque también estoy un poco dolido con el tema de Jesús del Pozo lo vuelvo a decir porque me pasa también un poco con el tema de David Delfín yo de David Delfín tengo un montón de cosas un montón de cosas y cuando digo tengo un montón de cosas tengo un montón de cosas y me fastidia que la firma a ver se hizo cargo la familia su pareja creo que luego llevó la dirección artístico creativa de la firma ahora mismo te metes en la página web y está bloqueada la familia dijo que estaban luchando por sacar la firma adelante pero es que me fastidia tanto me fastidia tanto que la firma de David Delfín se haya ido al traste que no sé si ha ido al traste simplemente están en stand-by o que es lo que va a pasar ahí pero lo cierto es que el ser humano olvida muy pronto muy rápido y me fastidia que un tío que ha estado tan top de verdad que además ha tenido una proyección internacional muy potente que han copiado otros de fuera se pierda si es que me fastidia un montón en casa han sido muy fans y yo el primero de David Delfín y hay bolsos hay ropa hay zapatos en casa y yo ahora mismo tengo por ejemplo un par de zapatos tengo unos que si he usado pero es que tengo otro par de zapatos que ni me he puesto porque me da pena ponérmelos están sin usar pero porque me da auténtica pena porque digo dios mío de vida y el caso que la firma ART sigue produciendo esos zapatos pero que me da pena porque además es que eso es como me los compré estando en vida me fastidia ponérmelos lo digo en serio es que me jode ponérmelos están sin estrenar yo tengo unos zapatos de David Delfín que en mi puesto y tengo bolsos y tal y si que me los como van bandoleras me refiero a bandoleras y es así va a muerte con ellas pero sin embargo los zapatos me da pena ponérmelos y están sin estrenar y ver que por ejemplo te metes en la página web y no puedes comprar ya nada porque tampoco están generando moda pues me fastidia me fastidia me fastidia mucho y vuelvo a repetir los zapatos si no han quitado producción que no lo sé porque llevo un montón de tiempo también que no me meto en art se seguían haciendo y además se vendían con el nombre de David Delfín porque además el diseño era de él aunque era un trabajo conjunto porque la suela es de art de sus botas pero todo el diseño de la parte superior de todo lo que es el empeine del rollo del zapato es de Delfín y son cosas que van pasando la moda se crea se destruye es como la materia pero hay cosas que me fastidian sobremanera entonces si no reseño nada de PID no creo que se vaya a acabar el mundo y ya está y esperemos que yo por lo menos me alegraría un montón lo digo en serio no sé la familia que pudiera dejar Jesús del Pozo o los que están gestionando pero entiendo que esto ya forma parte de un consorcio empresarial y David Delfín no sabemos qué es lo que va a pasar o qué es lo que ha pasado no estoy informado tengo que meterme a investigar qué es lo que ha pasado con la firma pero estoy jodido con eso porque además vuelvo a repetir es que en casa se ha comprado mucho David Delfín y cuando digo se ha comprado mucho se ha comprado mucho entonces llegar y encontrarte que ya no no hay nada de na no na y no no na pues alguien que pueda seguir su legado pues toca un poco la nariz bastante pero bueno ahí estamos en fin que os leo Marcelo que dice la Halloween Man X es cálida nocturna no está mal pero a veces descansa poquitos esprayazos a mí me gusta no me desagrada además la Halloween Man está reseñada en el canal no sé si es la X la Z es que no lo sé sé que hay una Halloween creo que es Halloween Man a secas que además recuerda a otra mucho 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 de Pudge si es que volvemos a la misma si es que realmente PID cuando le pones el hocico a algo que ellos han hecho te encuentras que es algo que huele a Pudge entonces Scalper Scalper es un escándalo las Scalper son Pudge totalmente pero bueno en fin moda tendencia vamos a ver si sumamos y evidentemente tenemos ventas y ojo cuidado que yo me alegraré que a la empresa le vaya bien ojo cuidado y entendamos que yo lo último que puedo desear que una empresa se vaya al traste ni muchísimo menos todo lo contrario yo me alegraré pero profundísimamente si tienen un montonazo de ventas y les va fenomenal y siguen sumando licencias para hacer distribuciones y cosas de estas y fabricación esto lo tengo muy claro pero dentro de eso a mí no hay quien me quite el mal sabor de boca que tengo con determinadas firmas y con determinados comportamientos dentro de las firmas y eso es lo que realmente a mí me lleva el demonio y me saca pues eso el satanás que llevo en mi interior claro a mí me encantaba Duende de Jesús del Pozo esta discontinuidad acá me agradaba Halloween que es sexy bueno las Halloween las tienes Halloween van sacando Frankenstein van sacando y sacando y sacando y sacando y no hay problema con la denominación Halloween no hay problema sacan colecciones o sacan un determinado perfume que luego pues cogen quitan pues como hacen todos ahí no hay problema el tema sí que viene porque por la parte de Duende Duende de Jesús del Pozo eso dejó de fabricarse ¿por qué? pues porque siempre hay follones de el nombre para acá el nombre para allá la empresa se separa se separa la cosmética se separa de la moda al final se vuelve a juntar cosmética y moda y al final se monta un batiburrillo pero esto es porque la familia o la gente que se queda encargada de las firmas no sabe cómo hacerlo bien es que estamos siempre igual y al final se montan unos Mare Magnus que los que terminamos sufriendo esto somos los fans de la firma y más cuando son cosas tan sumamente personales firmas tan personales como pueda ser un Jesús del Pozo ha sido un Jesús del Pozo un David Delfín y y es que se pierde o sea es que al final se pierde y al final nadie se acordará de nadie o sea y va a ser una pena ¿vale? porque si no cuidamos lo nuestro pues ¿qué va a quedar al final de...? porque si ya cuando le quitas ya también la personalidad una firma y pasas a llamarla del Pozo o del Hierro cuando es Pedro del Hierro que al final no sé si es del Hierro ojo cuidado porque me parece que igual estoy equivocado también ahí pero ¿es del Hierro ya o es Pedro del Hierro? porque aquí y Pedro del Hierro tuvo muchas movidas muchas muchas movidas con el tema del nombre porque vendió el nombre a un grupo al grupo de a un grupo voy a dejarlo ahí y lo tengo aquí delante si es Pedro del Hierro todavía sigue conservando el nombre completo menos mal pero yo creo que había colecciones que se llamaban del Hierro no sé no me hagáis caso igual me lo estoy inventando que la fantasía vuela pero bueno aquí por lo menos se conserva esto si es su nombre es su intención y se queda ¿vale? aquí está cuidado y se queda absolutamente todo de momento porque es lo que digo si está todo dentro del grupo o sea el grupo que comprende Corteciel Springfield y quién más a ver si lo encuentro esto sí Corteciel Springfield ¿vale? y Women's Secret este es el grupo que no me acuerdo cómo se llama Tendam el grupo Tendam ellos están cuidando y por lo menos cuidan a Pedro del Hierro el nombre ¿vale? porque Pedro del Hierro como persona tuvo un montón de problemas con el grupo con el tema del nombre de hecho él vendió o perdió el nombre también con el grupo ¿vale? creo que se lo vendió creo que se lo vendió además se lo vendió por nada de dinero por nada de dinero en casa también cuando estaban las boutiques Pedro del Hierro no estaba en ningún grupo ni en nada estaban habían boutiques en el corte inglés de Pedro del Hierro habían corners yo me acuerdo de esto igual también me lo estoy inventando porque era muy jovencillo también hace ya un montonazo de años de esto pero en casa siempre se ha comprado Pedro del Hierro como firma y se compraba además Pedro del Hierro también tenía tiendas fuera del corte inglés pero no sé que llegó a expandirse muchísimo es que son los ejemplos típicos que se dan mucho dentro de lo que es la moda española que al final terminan siendo absorbidos por grandes grupos funcionan durante cierto tiempo y luego desaparecen pero no es el caso de Pedro del Hierro vuelvo a repetir pero si en el caso de Jesús del Pozo es algo que dices pero bueno vale y Jesús del Pozo como nombre donde está se queda del Pozo y por qué tienes que dejarlo del Pozo del Pozo por qué dónde está Jesús no sé bueno Jesús falleció por desgracia pero no vamos a hacer muy buenas Wanda que pasa guapetón chiquitín muy buenas bienvenido bienvenido Maika muy buenas noches es que estoy leyendo Lauren muy buenas noches voy saludando vale me habré dejado alguien por saludar seguro lo tengo claro creo que ya está vale 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 os leo Peire al menos antes también fabricaba los perfumes de Roberto Berino y Jesús del Pozo no es que volvemos a las mismas es que el tema está en que los perfumes de Jesús del Pozo los siguen fabricando ellos pero ahora hay una colección y ha salido una colección limitada de Jesús del Pozo pero las ventas es como si fuese una perfumería nicho que lanzan a no sé qué precio que ahora mismo no me acuerdo pero hay unos perfumes en hay una colección de tres cuatro perfumes no sé los que son que son así como de un rollo oriental árabe en lo que yo recuerdo que llevo algún tiempo que no los veo y esos sí que se mantienen como una mini colección y se encuentran en algún que otro sitio pero lo que es la perfumería del Jesús del Pozo ha pasado a denominarse Halloween vale es que tenemos Halloween y Halloween fue creado por Jesús del Pozo o sea me refiero todo lo que es el concepto y todo esto fue de Jesús del Pozo Jesús del Pozo vivía con Halloween vale entonces al final por este rollo de firmas marcas y no sé qué en lugar de seguir manteniendo la denominación era Halloween de Jesús del Pozo es que Halloween era Halloween de Jesús del Pozo y ya después de esto de que pasó lo que pasó ya es denominación Halloween y nadie se acuerda de que los Halloween era de Jesús del Pozo ni el tato Halloween era de Jesús del Pozo y fue el creador como firma como tal hombre evidentemente se le hizo una nariz pero como firma era Jesús del Pozo y al final con toda esta movida pues pasa a ser solo Halloween vale entonces todas estas cosas yo las sé porque soy un viejo viejuno pero mucha gente no las sabe entonces pues bueno ya está cosas empresariales si es que esto es así la pena vuelvo a repetir es que efectivamente nadie se acuerda de que Halloween pertenecía a las colecciones de perfumes de Jesús del Pozo nadie porque ahora mismo es simplemente Halloween una que te mates y luego vuelvo a repetir voy a mirarlo porque además no sé cómo se llama esta colección y creo que sigue en venta yo además las vi como perfumes Jesús del Pozo mujer dónde estará a ver si veo la edición edición especial esta es que había una edición especial que se ve como muy árabe y tal pero claro ponte tú a buscarla Jesús del Pozo perfumes en el corte inglés sí bueno volvieron a editar ámbar pero vale y qué Halloween perfumes alta perfumería del corte inglés Jesús del Pozo en el corte inglés pero no los perfumes estos que yo estoy diciendo en la edición especial de Jesús del Pozo y y costaban cada uno de ellos era me parece que lo he visto en fotografía aquí los tengo Jesús del Pozo la colección se llama los tienen en Parfum Dreams 113 euros con 95 y son The Night's Collection vale esta es esta es la edición de Jesús del Pozo The Night's Collection es lo que mantiene el nombre de Jesús del Pozo que por cierto y curiosamente no están incluidos dentro de la propia firma PID porque he pasado a PID y si no hubiese salido Jesús del Pozo como tal con su colección de perfumes y no ha salido así que aquí en Parfum Dreams están a 113,95 cada uno de ellos y si tienen unas reminiscencias árabes que están muy alejados de lo que era un diseño de Jesús del Pozo pero por completo entonces tenemos esta colección de las noches que lleva pues una es lleva es de tabaco una con la nota principal en tabaco la otra es con la nota principal en cedro dorado y luego tenemos también ámbar dorado todo es dorado o sea los nombres todos acompañan con el bueno salvo el de madera de tabaco todos los nombres acompañan lo que es el perfume con el dorado 113 pavos vale no pensaba que estaban un poco más caros pero no están bien de precio no están mal Maica Jesús sí es que a ver claro es que no bueno el grupo completo no es que fuera cortesio era el grupo ahí pasó él lo explicó además yo no me estoy inventando nada porque yo sé que además esto lo puedo hablar con tranquilidad sin problemas porque él lo explicó yo vi una entrevista a él o fue una entrevista en un documental en el que explicaba qué era lo que estaba pasando y él lo decía que y es cierto él lo dijo con una frialdad brutal esto que voy a contar es muy heavy pero es que está eso está registrado no sé en qué televisión fue si fue en la 1 en la 2 Pedro del Hierro o sea buscarlo porque está esto en la hemeroteca está y él dijo en un momento determinado que valía más muerto que vivo porque sabía que en el momento que él falleciera su nombre se disparaba como la espuma la firma está ahí no ha desaparecido es de las poquitas que no ha desaparecido además vende o sea es que tú te metes en corte fiel en unas tiendas del grupo Lantan este o LATAM y es que tiene un cacho de córner Pedro del Hierro y además gente comprando Pedro del Hierro yo tengo yo tengo pantalones y ropa de Pedro del Hierro al tope no es que tenga bueno sí sí tengo sí que tengo sí que tengo alguna vez que otra he sacado varias camisas en en el canal así que sí es cierto pero esto lo dijo él esto está registrado y él lo dijo valgo más muerto que vivo estaba ya prácticamente ya que yo creo que además se nos iba o unos años antes de irse o algo así pero lo dijo lo dijo lo dijo sí pero así pero tal cual valgo más muerto que vivo así porque él ya también sabía todo el movidón que había con el tema del nombre y todo lo que tuvo que hacer con el nombre y todo el rollo sí 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 muy fuerte luego antes de fallecer o unos años antes de fallecer yo me acuerdo que hizo una colección hizo una colección para corte fiel hizo una colección para corte fiel o sea al final no fue todo tan malo entiendo como se supone porque hizo una colección para corte fiel firmada por él vale ya no se encargaron los diseñadores que tuvieran o que tenga el grupo sino que esa la hizo él unos años antes y además iba firmada por él de esto me acuerdo de a mí hemeroteca mental del orgaz pero esto es así no me lo estoy inventando antes de fallecer o un tiempo antes hizo una colección además que le llamaron le llamaron para que lo hiciera y lo hizo y yo dije anda mira lo han llamado digo mira que bien pero vamos que se nos fue enseguida se nos fue que tiempos aquellos y no hace tanto antes de pandemia pero la pandemia me transformó en quien te transformó a ver espera que han dicho antes efectivamente la Halloween Man es muy igual a la del lingote de oro pero me gusta más la Halloween y eso que fui en mis tiempos mozos usuario intensivo del lingote me iba bien en las discotecas claro si es que es una fragancia nocturna es una fragancia que tiene un toque así juvenil y entonces pues es normal a ver las cosas hay que ponerlas en contexto y hay que entenderlas es una fragancia para el niñerío y no pasa nada y es muy digno ojo cuidado que no estoy diciendo ningún disparate es una fragancia para el niñerío es que yo tengo 40 años pues mira mejor 80 mejor todavía mejor todavía porque eso es que te sientes un niño todavía tienes un niño en tu interior no es nada malo que estoy diciendo pero es que es muy para los niños que quieren fungir cual conejos en una discoteca o en los aseos donde pillen ¿no? entonces no pasa nada a ver si es muy digno pero es una fragancia muy popera es muy discotequera muy de noche muy para pegarte la fiestuqui y terminar pues con intercambio de fluidos y ya está final feliz y no pasa nada es muy digno y es un top ventas y todo esto pero yo no reconozco una One Million como la fragancia más elegante del universo ni nada de esto porque es que no es así o sea lo siento pero yo no considero que One Million sea una fragancia como elegantona para vestir a un hombre que va no la veo una fragancia para ir arreglado por supuesto pero yo un tío con una One Million plantificada y con un traje es que no me cuadra nada en absoluto o sea me mola más una One Million con un rollo en plan chupa de cuero motero yo que sé o muy juvenil vamos ahí vamos una rave vale eso sí pero para un día a día de vestir aparte no es demasiado intensa o sea cualquiera de ellas cualquiera de ellas por la noche y a tomar viento un tío además es que vamos a poner las cosas en contexto a ver gustos 50.000 economías 50.000 millones ahora mismo que es lo que cuesta la última que ha salido porque está carísima de narices que vale ya es que no lo sé que vale ya volvemos a las mismas yo conozco a la gente que sobre todo pues va muy de traje porque trabaja en mucha oficina el estatus social también evidentemente es diferente aunque en una oficina también trabajamos pobretones esto está claro pero si estamos atendiendo al clasismo este mental que solemos tener todos se supone que un tío con pasta no se va a comprar una one million ni pegando saltos o sea es que hay que poner las cosas en contexto o sea si alguien está que puede ganar vamos a poner 2.000 euros al mes trabajando en oficina estoy hablando de oficina de determinado nivel vale y 2.000 es bajo te vas a gastar el dinero tuyo en una one million es que no es que no te compras una one million vamos a poner unos sueldos de 3.000 pavos 4.000 es que no te lo compras es que no te compras una one million tío es que no te lo compras vas con otras cosas es que no te lo pones eso se lo pone tu hijo vale eso si te lo puede poner tu hijo que es mucho más joven que tú un tío con 40 tacos o con 35 yo es que no me lo veo me lo veo con gente de pues hasta unos veintitantos años pues con la one million pues vale va a salir de fiestuqui y eso pero para el día a día poner tu una one million en fin voy a refrescar aquí javierico de la hormone se dice juanda desde la oscuridad mientras vendemos champuses hay pobre mi crío pero bueno lo que es menester que vendan muchos champuses y que puedas cobrar a final de mes o a principios depende como lo pilles muchísimas gracias a toda la gente que está aquí por los likes a tope ya me entendéis y muchas gracias por los super chats y los super stickers porque es que es una gozada no veo a que no sé ahora mismo qué es lo que tengo que leer no lo sé Raid Mendecuti muy buenas ves ahora mismo tengo un problema con Raid venga a ver Raid te voy a contar lo que me pasa no te veo no te veo en el chat general solamente te veo por el chat del Streamlabs OBS hay gente que no veo esto es una putada para mí esto es una auténtica putada porque no sé por qué narices hace esto el sistema es que no lo sé vale ya la quinta venida de Elizabeth Arden cómo huele pues no hago Raid no hago reviews además esta precisamente no sé ni cómo huele no tengo ni puñetera idea ni me acuerdo la verdad es que no le he puesto el hocico desde hace un montonazo de tiempo la quinta venida lo tengo lo que pasa que hay fragancias de Elizabeth Arden que le pongo el hocico algunas veces me huelen muy me huelen como rancio como con mucho aldeído vale pero no me acuerdo de quinta venida cómo huele tengo que ser muy franco no lo sé la yo me llevé una sorpresa con porque me la regalaron la botella hice la review de esta que huele a Coca-Cola no me acuerdo del nombre está la review ahí cómo se llama Dios mío de mi vida no me acuerdo a ver cómo se llama vamos a ver si la encuentro a ver aquí no aquí aquí vamos a ver vamos allá a la Diamonds pero esta es no Elizabeth Taylor a ver ah pues no lo he borrado 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 así que no te puedo decir no te puedo decir porque ahora mismo no me acuerdo ni del nombre hay una review de 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 un perfume de ellos y no sé ahora mismo ni el nombre no me acuerdo imposible porque además es que ya te digo borré un huevaco de vídeos imposible bueno señoras y señores no estáis escribiendo absolutamente nada con lo cual doy por finalizado el directo es una pena que tenga que terminarlo así pero habiendo la cantidad de gente que hay aquí y que no rule el chat pues no tiene ningún sentido es más me voy a otro sitio ya sabéis dónde muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos mañana es una pena que haya tenido que hacer todo el esfuerzo enorme de poner el decorado este toda la instalación que tengo que montar para que tener gente y que nadie participe en el directo encantado corazones nos vemos mañana o quizás no quién sabe